No, pero yo digo, mire, por ejemplo, yo vi esto, un otro día estaba en un podcast, estaba cachando de que les decía que la película de Karate Kid no era un premio, no es tú, ¿cachas eso? No era así como estaban peleándose el primer lugar de Estados Unidos. ¿En qué sentido? ¿De que era muy buena? No, era el combate, güey. Ah, que no, ah. Era una güeya de la comuna, era como, ¿quién era el mejor de Puente del Toro? Claro, pero era muy ético. Sí, pues, para ese sentido. Sí, pues, pero el rollo es que a mí me ha pasado personalmente cuando, por ejemplo, veo TikTok, bueno, esa música bacán, entonces yo veo, a mí yo quiero llevar mucho a mi hija a escuchar música, que se pueda escuchar lugares, pero aquí, como tú decís, como tú, es como tú, es poco. Claro, tú lo escuchas. Entonces, quiero aprender a tocar, yo lo voy a escuchar a un grupo bajo un metro, puro viento, un trompón, güey, con un loco batero. ¿Un trompón me gustó ese? Sí, güeyón, suena, y los locos hacen tocado y todo lo otro, entonces, pero no es como esa güeya de, ¿cachai? Y de cómo aprender, güeyas, pues, güey, son como acá, son dos güeyas y era, tres, ¿cachai? Igual yo siento mucha admiración cuando veo en el metro, así, a un cabro chico con un instrumento, así, como que tú sabís que estuvo con un trombón, así, o con un sax, así, aguardado, ¿cachai? Como que sabís que el cabro chico se está juntando a tocar un instrumento complicado, así, como... Ah, ya, que es lo que tiene mérito en aprender una buena, que igual es complicado. Oye, ya, hablando de Karate Kid, un dato que lo leí hace poquito y me pareció increíble. Ya, a ver si me decís que el viejo no sabe karate y yo lo sabía. No, 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 no el viejo si sabía karate, Pat Morita. A mí me dijeron que no, no, no sé, yo que, yo sabía que no. Uy, lo voy a averiguar, ¿eh? Yo sabía que, yo sabía que era referente de esto, o no? Pero, no, no. Pero, ¿cómo se iba a poner en el cacharro? Pat Morita, Pat Morita, cuando hizo Karate Kid, ¿hay vista a, a, cómo se llama? Larousse, no, no. El protagonista de Karate Kid, hoy. Sí, pero en la serie nueva. En la serie nueva, ya. Tú te alcanzaste como dos, tres caras. Ya, pero lo he cachado, en el aspecto de hoy. El actor es el loco que tiene casi 60 años, 50 años. Pat Morita, cuando hizo Karate Kid, tenía 53 años. ¿Qué te decís? Eso es la comparación. Pat Morita, 53 años, este otro loco, 60 años. Veía a este weón, y es un weón que no ha cambiado nada. Y Pat Morita, a los 53 años, parecía un viejo de 80 años. Ah, ya, 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 ya. Si te caí. Pat Morita, cuando era viejo, cuando tú lo veías, ¿sí? Tú decías, ah, tú, un anciano venerable y sabio. ¿Cachai? ¿Y tenías 53 años? Que el día de hoy, ya, es como... ¿Cómo andas a trabajar? Claro, cacho. Sigue trabajando, weón. ¿Cómo querés jubilar? Te faltan 10 años. Te faltan 15 años. 15 años. ¿Cachai? Y sí, pues, el... el... generacional, que, no sé, pues, antes parece que... a los 40, 50 años, ya, como que te tenías que ir de viejo, ya, como que te tenías que... Hoy, ¿sabes qué? Yo creo que esa weá, para mí, es como una weá muy simple. Tipo alimentación. Tu día... Sí, tú... Muchas cosas. ¿Cómo ya tu día? ¿Cómo te alimentáis? Tu estrés. Tu... Porque el otro loco parece... ¿Cachai? Tiene casi 60. Sí, weón. Beto Cuevas tiene 50 años. Hoy, Beto Cuevas. Beto Cuevas... ¿Qué le pasa a ese hombre? Yo cuando veo ese weón... ¿Tú cachai la... ¿De qué se trata mentira? ¿La canción? Sí. No, nunca... Nunca... Nunca he sentido mucho de la carrera del... Claro. Ya, mentira se trata de que el loco cuenta de que... Tú que estás ahí con la loca que andaba, que era guapísimo. En Argentina. ¿La... La esposa de siempre? ¿No? No, pues estás separado, compito. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que mentira era porque el loco se re cagaba a la mujer. Se la re cagaba. Entonces el loco... Mentira se trataba de que él llegaba a la casa y se sentía como el pico. Porque se traía que cagaba a la loca. Llegó, pasaba así, no sé, a... A la otra mina. Y... La maloca le decía ¿Dónde está? Y no... Estaba tocando con la ley. Y... Me fui a tomar una weá y el loco era como esa... Yo creo que hay una psicopatía. Ah... Ahí con la mentira de... Con un prospecto de eso. Entonces, de ahí viene la canción. Es como lo que le pasa a Benjamin Dicuina. Y cuando Andrea había hablado de la weá y decía... Ese weá... En nuestros tiempos, igual era como... No sé si en tu bolada. Pero era como... Oye, weá, el loco se come mina. Un potro salvaje. Machado que la weá. Pero el loco... Ya esa weá es como que ya era, weá. Pero hay un límite. En que ya es como que tú podías mirar al loco porque... O tenerle un poco de envidia porque el loco lo hace. Y el loco lo hace daño, weá. Claro, claro. El loco ya... Es un bolón que, por ejemplo, tuvo una loca. Tiene tres hijos. Después se fue a España. Es con un argentino, weá. Y tuvo tres mayas. Ya. Es chévere, ¿no? Entonces creo que ya no es chistosa la weá. Ya, es que no le conozco tanto... Es que ya... Es como por ejemplo un músico... Yo sé que tiene un bolón de galán, el rollo. Obviamente. Y también sé... Y también sé que... Ahora pasó algo hace poco que... Que como que... Un... Un... Como una bola de farándula que el loco estuvo... O sea, que quebró con la china suave. O algo así. Pero la verdad, la baja parece. Claro. Pero mi bolón... Es que yo siempre... Me viene considerado como alguien tan... Aburrido, man. Que como... Así... Como un ladero. Todos sus personajes son... Ah, no crees. Laderamente iguales. Él... No, pero estamos hablando de... Estamos hablando de... Estamos hablando de... Porque es pasivo. Porque es pasivo. Pero yo... Yo lo traspasaba siempre... A ese ámbito. Entonces siempre pensé... ¿Cómo se llama el loco? El amigo de Valenzuela. El Valenzuela. Valenzuela. Es que... Pero por qué... ¿Por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás invito? ¿Estás invito? No, pero... Sí, pero no. Voy a ver una actuación de los locos. Pero... Se llama... La película... Es una serie. Se llama Dementes. Ya. Todos los locos... Estés le seco. Menos seco. Nada. ¿Y serio? No sé. Hay otros que son más... Deficientes... Otros que como que... Se les nota mucho... Que les falta. Ese loco... Interpretando un zorrón... De cuarenta años. Ya. Bueno, horrible. Así como que... El hueón serio. No, el hueón es malísimo. Es malísimo. Y... No, pero yo te decía... El hueón... Bueno para las minas... Pero ya que hace daño... Es loco... Es loco que ya... De su entorno... Así como que ya... Que ya les cae mal a todos. Si ya... No puede tener amigos... Porque... El amigo no le presenta las cosas. No, esos hueón... No, esos hueón... Nunca tienes que tenerlos así. Nunca. Nunca. Yo tuve amigos así... Y no. Me alcanzaba a hacer nada. Pero ya había terminado para tocar. No. No, son pelitos. Pero si... Es como ya... Chistoso... Por ejemplo en la música... Y... No... Dirty... ¿Has visto esa película? No. Hay una película de Netflix... Que es de Poison. ¿De Poison? Poison. Es de ese grupo. ¿De el grupo Poison? Sí. ¿Pero una película o no cuentan? No, película Poison... No. Montecru. Montecru. Pero espera... Hicieron una película. Sí. 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 El loco... ¿Cómo se llama el grupo? Que el loco... De la baterista... Del baterista que se convirtió a la Pamela Anderson? Ese grupo. Sí. El de Tommy Lee... Ya. Ese grupo. Ese grupo... Ya. La película... Ya. La película se llama Dirty. Ah... ¿Dónde está la Pamela Anderson? No. No. Sale la Pamela Anderson. Sí. Pero es loco. Ya. Hay una película... Que es de ahora... De Pamela Anderson con Tommy Lee. No sé si será la... No. Lo que pasa es que... Esta película habla sobre la película Dirty. Y es de la banda. Como se inició... El rollo... El vocalista... Que se ponga... Todo. Y el... Y el baterista... Y él el baterista era el único que tenía así como... Para la época así como... Hijo te queremos... Que te iba a vivir en la bar... No. Y el loco era así como... De chavetado. La cosa es que... El loco... Viene... Y se va a casar con una loca... Era así pero entera... Puta. Entonces... No, no, no... No es como de... De hablar mal... El loco. La loca era una puta. Y el loco se iba a casar con ella... Porque el loco se la había comido. Y todo el mundo sabía que se la había comido. Y el loco se la había... Al final... No me acuerdo porque no se comió la... La mina. Pero el... El vocalista... Todo el loco era así a todo. Entonces ya... Yo siento que cuando... Los locos son tantos... Ya es como ya... Para mí es como ya... Uy... 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 Como que vivía con todo... Para la boca... Para la boca... Y con respecto a los libros... Claro... Quieres saber el tema principal... Me encantan los libros... ¿Está el libro? Ah... ¿El libro va velando? Sí... Está el libro va velando... No... Pero hay libros... Es que a mí no... Hay libros que son... Dependiendo de libros... Hay libros que son como para relajarse... Por ejemplo... A mí... La crítica que le hacían a las 50 sombras de Grey... Y... Mi cuñado... Trabajaba en el cine... Y cachaba a la vieja vestida con el antifácito... Yendo a ver... Sí... Yendo a ver... Yendo a ver... Sí... Yendo a ver... Sí... Le gustaba... Pero yo siento que está bien... Porque sí... Una lectura rápida... Ahora... Se sienta hojada... Claro... No... Pero también... Sí... Una lectura rápida... Está bien... Y la gente que... Lea también... Ahora... Si te sentís lector... Por leer... Si fuera la sombra de Grey... Ahí como es... Ahí hay como un peligro... Cachai... Porque en realidad... Estás leyendo un libro... Super facilito... Es como... Comerse una hamburguesa... Con mucho ketchup... Y decir... Ah... Soy un gran comenzar... No... Ah... Ya... Si te cachan... Sí... Pero igual... Si querés pasar por el ladito... Sí... Yo por ejemplo... Yo tampoco le he leído esos libros... Como para decir... Yo llegué hasta la mitad... Hasta que el loco... En la cara... Leí... Leí... Dejé el libro... Yo leí... O sea... Lo que hacía... Leía los clásicos... En Condolei Arta... Drácula... Frankenstein... Ya... Si... El libro más bueno que leí... Fue... El loco de... Así que... Muy bueno el libro... De hecho... La primera me lo pidió... Fue el de... ¿Cómo se hace este... Cuidado? El... El que investiga... Acaso... Sherlock Holmes... Si... Ah... Nunca me leí un libro de él... Si... Bueno... A mi me gustó que leí... Si... Porque de repente... No cachaba que él... Y... Estaba ese loco... Y era bueno... Y Stephen King... No... Como si estuviera... Escribiendo... Escribiendo un guion... Con un par de palabras... No quiero decir... Que sea malo... Pero... Ese guion... Creo que tiene como... Lo que hacía... Andy Warford... Que era que... La fábrica del tubo... No... Pero... Mi teoría es que... Escribe los libros... Tiene una máquina de... No, no... O sea... Está involucrado en la estructura de los libros... No creo que sea solo una pantalla... Pero si... Yo creo que son... Diez, veinte personas...